Esa hora, el tiempo desesperado a vos, es ahora, el momento de todo es ahora. Sobre la tercera era la última hora, el momento de todo es ahora. Sobre la tercera era la última hora, el tiempo desesperado a vos, es ahora, el momento de todo es ahora. El final como si tuvieras alas, es imposible no ir a simular, pero tú ya sabes que tienes alas. Esa hora, el tiempo desesperado a vos, es ahora, el momento de todo es ahora. Sobre la tercera era la última hora, el momento de todo es ahora. Esa hora, el tiempo desesperado a vos, es ahora, el momento de todo es ahora. Sobre la tercera era la última hora, el tiempo desesperado a vos, es ahora, el momento de todo es ahora.